Muchas veces nos hemos preguntado sobre el origen de nuestros platos tradicionales piuranos, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno en especial de Cádiz Bajo Piura, vamos a hablar de nuestras ricas lisas asadas, ¿no? Un plato que tiene un sabor único porque es la única condimentación que lleva es la sal y siempre va acompañando a su rica chicha de joven, ¿no? Según investigaciones preguntándole a los pobladores de la zona, dicen que en los tiempos de los hacendados pasaban sus peones, ¿no? Pasaban por los ríos, por los lagos y iban haciendo su pesca artesanal, ¿no? Ellos pescaban a cordel y en el transcurso de su caminar ellos iban descansando y prendiendo sus fogatas. Es ahí donde ellos llevaban ya su pescado listo, rajado, lo ponían a secar al sol y los metían a las brasas. Es así como nace nuestra rica lisa asada, ¿no? ¿Qué tal, Nacho, si el día de hoy hacemos una preparación de estas? ¿Qué te parece? Sí, Juan, vamos a recordar esos momentos de antaño. Ay, 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 entonces vamos con la preparación. ¡Y regresó! ¡Mierda! Bueno, para esta preparación lo que vamos a utilizar va a ser la rica lisa, que las podemos encontrar en nuestros lagos, en nuestros ríos y en nuestros mares, ¿no? Pero el día de hoy vamos a trabajar con una lisa de río, una lisa de eso que encontramos aquí en nuestros lagos, en nuestros ríos, ¿no? Aquí tenemos la rica lisa, ¿ves? Es una lisa grande, por favor, hay que respetar las medidas reglamentarias de los pescados para así poder tener insumos para nuestras nuevas generaciones, ¿no? Aquí tenemos una lisa ya rajada, lo único que vamos a asonarlo es con sal. ¡Nada más! ¿Ya? Y esto lo llevamos a un proceso de secado en el sol, ¿no? ¿Por qué lo llevamos a un proceso de secado en el sol? Para que al momento de ponerlos a las brasas no se nos pedacen. Al momento del secado va a botar un poco el líquido, ¿no? Va a evaporar un poco el agua que tiene y así va a evitar que esto se nos pedace. Porque una lisa húmeda en las brasas lo primero que va a hacer va a ser pedazar, ¿no? Esto lo dejamos que seque al sol aquí en un momento. O ustedes lo pueden poner en un cordel, colgarlo en algo, ¿no? Aquí lo dejamos secar por un momento, ¿ya? Ahora por este lado nosotros vamos prendiendo nuestro carboncito, ¿no? Es lo que yo he tenido a la mano. En este caso ustedes no tengan carbón y tengan leña a la mano, no hay ningún problema. Hacen leña. La idea es tener esas brasas al rojo vivo para poder hacer unas buenas lisas asadas, ¿no? Mientras vamos dejando con nuestra lisa seque, nosotros vamos a acompañar esa lisa con nuestros ricos camotes, ¿no? Estos camotes los vamos a poner a las brasas o en las cenizas para que vayan asando. Este va a ser nuestro acompañamiento para nuestras ricas lisas, ¿no? Lo vamos a acompañar con los infaltables chifles. Chifles piuranos. Chifles piuranos. Nuestra canchita ya tostada en arena. Y nuestra infaltable zarandaja. ¿No? Bueno, vamos poniendo nuestros camotes a las brasas. Aquí vamos poniendo nuestros camotes para que vayan asando, ¿ya? Y ahí los dejamos, ¿ya? Más o menos tardarán en asarse unos 30 o 40 minutos, ¿ya? Ahí los dejamos. Y bueno, mientras van asando nuestros camotes, vamos haciéndolos a la brasa, nosotros vamos a ir haciendo nuestra salsa a reír. Es una salsa de nombre muy peculiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una salsa muy picante y está hecha con todo el corazón, con todo lo que trae la cebolla, ¿no? Es una salsa que lleva bastante fuerza. Es por eso al nombre tan peculiar que tiene. Vamos picando nuestra cebolla. Ven, como se dan cuenta aquí, estamos utilizando toda la cebolla completa, el corazón, los gajos, todo, ¿ya? Esto lo llevamos a proceso de lavado. Aquí damos solo una pequeña lavada, ¿ya? No queremos que se vaya toda la fuerza que tiene la cebolla natural, ¿no? En especial en la parte blanca que es el corazón, ¿no? Claro. Ya. Ahora vamos picando nuestro agilimo, pero con todo y semilla, ¿ya? Para que agarre... La fuerza del equipo. La fuerza de nuestra salsa, ¿ya? Exacto. Agilimo. Agilimo. Y el infaltable pulantro para darle el aroma, ese sabor característico. Esto lo vamos reservando un momento por aquí, ¿ya? Mientras vamos viendo cómo van nuestros camotes. Ven, ya casi va estando nuestros camotes, ¿ve, Nacho? Uy. Ve. Qué rico camote, ¿ah? Ya, ya. Ahora sí vamos sacando nuestros camotes. ¡Motras deliciosas! Claro, estos ya están, ya, Nacho, ¿ah? Los sacamos, ya, ven. Ya. Recién sacaditos. Y eso lo dejaba porque falta un poco más, ¿ya? Ya. Este creo que ya está. Ya. Bueno, ya tenemos listos nuestros ricos camotes asados, ¿no? Ahora sí vamos con el protagonista, con nuestra lisa. Esto lo vamos a llevar a nuestras brasas, ¿ya? Sígueme, Nacho, por acá, por favor. Ven aquí las brasas. Está todo prendido, está el rojo vivo, ¿ya? Lo que hacemos es ponemos nuestra lisa, pero primero de la parte de la piel, ¿ya? ¿Para qué? Para que empiece a botar esa grasita. Y haga un poco más de humo para darle ese sabor. Ahumado, ¿no? Ese sabor ahumadito que tiene. Claro. ¿Ya? Acércate un poco más, Nacho, y escucha cómo suena nuestra lisa. Es la grasa que bota, ¿no? Es la grasita natural que tiene nuestra lisa, ¿no? Y ese le hace ser un poquito más de humo, como que... Dándole ese sabor a brasas, a leña, a campo, ¿no? Se siente el olorcito rico, ¿ah? Sí. 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 Como te vas dando cuenta, Nacho, la parte de abajo ya cocinó. Cuando me doy cuenta que ya está listo para darle vuelta, cuando vemos que ya cocinó más de la mitad, no sé si se dará cuenta en la cámara, ¿ya? Ahora esto le damos vuelta, ¿ya? Ahora, despacio, para que no se nos pedace nuestra lisa. Este borde es marroncito, ya, ya, ya. Mira cómo va quedando. ¿Ves ese color espectacular? Sí. ¿No? Mira, te darás cuenta aquí, ya está cocinado prácticamente nuestra lisa. Solo vamos a esperar que esté la parte de abajo y ya prácticamente esto está para el emplatar. Bueno, llegó el gran momento de ver la verdad, ¿no? Aquí vamos sacando nuestra lisa. Mira ese color, Nacho. Ahora sí ya está. Espectacularmente delicioso, ¿no? En su fundo. Ah. Este color de piel. Ay, ay, ay. Mira, y así prácticamente quedó este plato. Ahora sí vamos a lo que es el emplatado, ¿ya? Y ahora sí llegó el gran momento del emplatado, ¿no? Vamos poniendo nuestros camotes asados. Mira, Nacho, cómo quedaron nuestros camotes. Ay, ay, ay. Esto lo partemos así nomás, ¿ya? ¿En mitad? En mitad, con todo y cáscara, ¿ya? Para presentarlos en nuestro plato. Camotes asados. Asaditos. Ya, ponemos por acá. Y aquí vamos poniendo nuestra rica lisa. Lisa asada. Lisa asada. ¿Ves? Sí, güey. Ahora esto lo acompañamos con nuestra rica canchita que le ponemos por aquí. Nuestra canchita tostada. Nuestra rica zarandaja. Por aquí. La zarandaja. La canchita. Y los infaltables. Y los infaltables chifles, pues, papá. ¿Ya? Y tres piuranas. Piuranas. Eso los ponemos por aquí. ¿Y qué falta, Nacho? Nuestra canchita. Arrecho. Le agregamos su toque de limón. ¿Ya? Limoncito piurano, pues, Juan. Limoncito piurano. El toque ácido que necesitamos en nuestras vidas, ¿no? Claro. Así como nuestro cevichito, nuestra zarcita también lleva sus limoncitos. Ay, ay, ay. Ahora este lo sazonamos con sal. Toque de pimienta. Y mezclamos. A mezclar. A faltar todo ese sabor. El culantro, la cebolla y el ajilima. Ay, ay, ay. Y ahora sí, nuestra lisa asada lo bañamos con esta rica zarza. Y bueno, así fue como nos quedó este rico plato, ¿no? Es un plato muy fácil de hacer, con poca condimentación y muy natural, ¿no? Ahora sí llega la parte que más nos gusta, ¿no? Que es probar. Así que vamos a ver qué tal. Y nada, es un plato súper fácil de hacer, ¿no? El día de hoy tenemos a un jurado exquisito en el paladar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Delicioso? ¿Del 1 al 10? 10. 10. Ay, ay, ay. Entonces, muchísimas gracias. Gracias de mi parte. No, gracias a ustedes, ¿no? Y como dijeron acá, a seguir picando, ¿no? A seguir picando y a compartirlo con el rico clarito. Y bueno amigos, así fue como nos quedó la receta del día de hoy. Como habrán visto, es una receta súper fácil de hacer, ¿no? Espero lo puedan hacer en casa, ¿no? Compartirlo con la familia. Así que si te gustó este video, no olvides de suscribirte y de darle like a todos nuestros videos. Y esto fue... Cocina Guau. Nos vemos hasta la próxima. Bien. Ch terrible. No. Ch,уля. When mark leaves. Lu. No.